Sábado 12 de septiembre, hoy se va a jugar la final femenina del US Open, Naomi Osaka contra Vika Zarenka. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo veis este partido? Hola Ander, ¿qué tal? Pues yo la verdad que estoy contento, estoy más que feliz por ver este gran partido de dos jugadoras que llegan al mejor nivel. Solo se han dejado dos sets cada una, bueno, es verdad que Asiática se ha dejado uno más, se ha dejado tres sets en el camino, pero creo que nos espera una final por todo lo alto y tengo muchas ganas de disfrutar. Bueno, sí, muchísima expectación por esta final, las dos mejoras jugadoras del torneo con diferencia, que bueno, iban a jugar la final de Cincinnati hace dos semanas, no pudieron, pues ahora la tenemos en Nueva York. Final buenísima. Pues vamos con el análisis de la final. Victoria Zarenka y Naomi Osaka, sin duda han sido las mejores en Nueva York, tanto en el torneo que se disputó en Flashy Midos, que era de Cincinnati, y aquí en el US Open, en el Grand Slam, también lo han demostrado. Bueno Hugo, ¿qué tal? Ha sido el trasnochador aquí de la web, de Canal Tenis. ¿Qué tal va este y el lag? Va perfecto, va perfecto. Y además, aparte del trasnochador, es que he pillado, creo que he hecho la crónica del cinco partidos de Azarenka, o sea que he estado siguiéndola totalmente. Además he visto también, he estado siguiendo a Osaka, que me gusta mucho verla siempre. Y la verdad es que de cara a esta final, que ya si va a ser un poquito antes, nos viene mejor la hora, a las 10 de la noche, muy difícil pronosticar una favorita, ¿no? Porque vienen las dos con un nivel increíble. Es verdad que Osaka ha sido un poquito más irregular, que es lo que ha dicho Dani, se dejó otra set en el camino. Azarenka un nivel increíble, que recuerda el que tuvo 2012, 2013, 2016. Así que nos espera una final grandísima. Dani, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo la verdad es que primero tengo que decir que es que Hugo es el, como yo digo, el hombre de la noche de nuestra página. Es que es un tío que además de repartir las crónicas, porque es el que hace pim, pam, patipa, tipa ya, él elige, porque él es el que ha elegido hacer Azarenka, las cosas como son. O sea que le gusta Azarenka, por eso se está quedando con ella. La gente que tome nota de lo que viene, porque se va a mojar por ella, eso ya os lo digo yo. Y bueno, y nada, la verdad es que me espera, yo creo que espera una final apoteósica, lo mejor que podíamos esperar. Es verdad que no está Serena, que es la mujer récord, como decíamos bien tú y yo, Ander, en las previas anteriores del circuito femenino. Pero bueno, yo creo que es que Azarenka, la bielorrusa, ha llegado mucho mejor, ya no solo a nivel de tenis, sino a nivel de confianza y a nivel mental, que es muy importante en el tenis y sobre todo yo creo que en el circuito femenino, que da un pasito más adelante. Y es que lo que decíamos, que está disfrutando en la pista. Es verdad que Osaka también está disfrutando, pero bueno, ahora te dejaré a ti que también des tu opinión antes de mojarme. Creo que está un pasito por encima de Osaka, aunque Osaka ya se la ve disfrutando en la pista, ya no tiene esa presión que sentía antes, que le hacía tener esos picos en los partidos y que luego a veces podía cometer errores no forzados y regalar al final muchos puntos que hacían que otras jugadoras tuvieran opciones ante ella, aunque ella era considerada siempre una de las favoritas. Con lo cual creo que estamos ante una gran final, la mejor final que podíamos tener y solo nos queda disfrutar. Sí, así es. Más que nada, además del tenis que están deparando ambas, yo haría énfasis al estado mental, al estado psicológico, como están las dos ahora mismo. Azarenka ya ha demostrado en cada partido cómo los está sacando, una tranquilidad tremenda y una garra también, celebrando los puntos, sin salirse de los partidos, si llegan los errores no forzados, lo lamenta pero no se viene abajo. Y a Naomi también era quizá ese paso que se le pedía para seguir luchando por los grandes slums y ahora mismo en este torneo se le está viendo muy entera. Yo la verdad que, bueno, ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, tenía bastantes dudas de ver cómo regresaba Naomi porque el principio de año no fue nada bueno y está demostrando que el parón la ha sentado bien, parece que se ha sentado bastante ella, y que vamos a ver la verdad que una final entre dos jugadoras muy agresivas, que les gusta llevar el patrón de juego a ambas, y muy metidas en pista, así que parece que, como bien habéis comentado, se espera un partido apoteósico. Hugo, no sé cómo lo... Bueno, es lo que hemos dicho, ¿no? Va a ser un partido muy ajustado, ¿no? Yo veo perfectamente un partido que se puede ir a los tres sets y que se puede decidir en los detalles. No sé... Bueno, Vika va a gestionar mucho mejor la presión ahora de lo que la hubiera gestionado hace siete años, en aquella final... Ocho años, perdón, en la de 2012 contra Serena, que sacó para el partido, ¿no? Ayer, el otro día, en la entrevista después del partido contra Serena, le preguntaron qué pasó para aquella final que sacó para el partido y eso. Dice, era muy joven y tenía mucho ego, ¿no? Y ahora han cambiado las cosas, han madurado, dice que ya disfruta también cuando pierde. Entonces, Vika va a afrontar con mucha más tranquilidad esa final, y a Zarenka, y perdón, y Osaka, a pesar de ser muchísimo más joven, porque es un duelo generacional, también tiene ya esa experiencia de haberse visto en las finales de Gran Slam y no creo que le venga grande, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que van a ser los detalles los que acaben dictaminando la ganadora. Bueno, yo quiero hacer dos preguntas. Primero al hombre que hace todas las crónicas de Victoria Zarenka, nuestro Hugo, y luego a Ander, especialista en tenis femenino. Primero quería saber un poco cómo veis vosotros que cuáles son los puntos débiles de Victoria Zarenka, porque yo después de ver el partido que le vi entero contra Mertens y luego contra Serena, es verdad que empezó bastante mal, pero quiero saber cuáles creéis que son los puntos débiles de la Bielorrusa. Y luego, por otro lado, si llegamos, como dice Hugo, a esos puntos decisivos que son los que van a marcar a la ganadora del trofeo, ¿quién creéis que tiene ventaja? Hugo, mojate, venga. A ver, yo me acuerdo los octavos de final de Zarenka contra Mukova, que ha sido el peor partido de Zarenka hasta ahora. Empezó mal, perdió el primer set y se benefició de que, bueno, estaba lesionada Mukova, se podía haber retirado perfectamente. Y ayer con Serena Williams el primer set lo pierde 6-1. Cuando, ¿qué pasaba? La mayoría de la gente, yo incluido, daba favorito ayer desde el principio a Zarenka. Sentirse favorito, en el caso de Vika, sentirse favorita ante Serena Williams en un partido de Grand Slam, presiona. Entonces yo creo que Vika puede pasarle que empiece con nervios la final, cosa que no veo que le pueda pasar tanto a Osaka. Pero en cuanto a tenis, sinceramente la veo muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Al resto está increíble. Se puede llegar a enredar algo más con el saque, pero en este US Open, además, para meterse en la final de Grand Slam, pocos puntos débiles puedes tener, ¿no? Y luego lo que comentas de los... Si llegamos a un momento decisivo del partido, un tercer set o algo, muy difícil, muy difícil de saber. Osaka, Azarenka tiene más experiencia, pero yo, sinceramente, creo que llegado a ese punto de final del partido, pongamos un tie-break del tercer set, yo me fiaría más de Osaka. Ander, cuéntame tu opinión. Es que mira, prácticamente estamos hablando de casi esa Zarenka, pero como si fuera una nueva tenista en el circuito. Los antecedentes que tiene la bielorrusa es que, como ha dicho Hugo, son de hace ocho años o hace siete años, que es mucho tiempo. Entonces, sus puntos débiles, pues eran tanto el físico como a nivel mental. Y en este US Open, tanto en Cincinnati como en este Grand Slam, los está solventando. El saque también podría ser uno de sus puntos débiles, con las dobles faltas, etcétera, pero es que estamos viendo que está sacando muy bien con el primer servicio, porcentajes bastante altos, y luego con el segundo tiene un saque que varía mucho. Entonces, estamos viendo a una jugadora muy completa y diría que es mucho mejor que aquella que estuvo como número uno, que ya ganó un par de Grand Slam y llegó a rondas finales también de los torneos mayores. Y, como digo, pues es una jugadora nueva y a la segunda pregunta que has lanzado, Dani, pues comparto con Hugo que espero yo también que van a ser momentos clave y el servicio, a ver quién le tiembla, a ver quién le viene ese pensamiento de decir voy a levantar mi tercer Grand Slam, porque recordamos que ambas están empatadas a dos Grand Slam y el cara a cara también lo tienen empatado a dos, o sea, que la que gane va a llegar a tres sí o sí en las dos cosas. Y eso al final va a ser algo, va a ser yo creo que la presión psicológica que no han sufrido quizá en las rondas anteriores, yo creo que algo sí se va a reflejar en esta final, porque ya estás en la pista, ya estás viendo el título, ya estás, según el resultado, ya estás programándote en tu cabeza cómo va a ser ya la ceremonia y ya estás prácticamente pensando en la celebración si el marcador va bien y eso al final puede ser en contra, porque tienes delante a una jugadora tremendamente buena y yo creo que ahora mismo las dos mejores jugadoras que hay en el circuito lo llevan demostrando desde que regresó la acción y como digo, pues, no sé, no me pudo mojar, pero yo creo que sí va a ser una pelea a tres sets y sí, por momentos clave, pero como digo, a quien le tiemble la mano, no sé, Dani, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que antes de acabar, que nos queda ya poquito de tiempo, porque es verdad que los minutos se nos van volando, creo que nuestros oyentes quieren saber por qué nos mojamos cada uno y sobre todo por qué nos mojamos por esa jugadora, así que voy a empezar yo mojándome, ¿vale? Y yo creo que el título está en manos de la Bielorrusa, creo que se lo va a llevar Victoria Zarenka, que tiene un punto más de experiencia, aunque tenga los nuevos títulos que la asiática, y creo que a Zarenka, sobre todo ya por el tema de que está disfrutando, de que la hemos visto perder 6-1 contra todo una Serena Williams, la hemos visto en los banquillos hacer yoga, budismo, llámalo como quieras, ha estado concentrada, luego ha sentido la música, o sea, al final ha hecho de todo. Chicos, y yo creo que no hay mejor forma de acabar que diciendo a nuestros oyentes quién creemos y por qué, sobre todo, que va a ganar. Hay que argumentar quién creemos que va a ser la que va a salir campeona de esta apoteósica final. Empiezo yo a mojarme y me voy a mojar por Victoria Zarenka. Creo que la Bielorrusa es la gran favorita porque tiene más experiencia, ya no solo porque al final, si miramos las estadísticas y su palmarés tiene solo dos trofeos, solo digo entre comillas, porque claro, visto lo visto con lo que ha hecho después de ganar a Serena Williams, pero bueno, creo que está disfrutando dentro de la cancha, está jugando a un nivel fantástico y aunque pierda 6-1 como demostró contra Serena Williams y empezar abajo, es capaz de cambiar la táctica, mirar a su voz, sonreír y seguir con su estilo de tenis y seguir disfrutando en la pista, algo que me parece fascinante. Por otro lado, tenemos a Osaka, que creo que está también a un gran nivel, pero creo que en los momentos decisivos, aunque siempre ha sido una gran jugadora, se puede venir abajo ante Victoria Zarenka, que como ha dicho Hugo antes, al resto está pletórica, se mete dentro de la pista y quiere llevar la iniciativa desde el inicio. Así que yo me mojo por Victoria Zarenka y creo que se lo va a llevar además en dos sets. Me voy a mojar del todo. Hugo, ¿tú qué opinas? Yo voy a decir Vika Zarenka en tres, ya no por la experiencia, sino porque su tenis ha sido mejor que el de Osaka durante todo el torneo. Yo cuando vi, sobre todo los cuartos de final, ya las tres primeras rondas, en segunda ronda contra Sabalenka, que es una segunda ronda muy difícil, se la comió, no sé si sucedió tres o cuatro juegos, y en los cuartos de final, cuando le metió 6-1-6-0 a Elis Mertens, que era una de las jugadoras que más en forma venía, venía de ganar a Kenning en los octavos, yo ahí dije, esta tiene que ser la ganadora del US Open, ha jugado mejor que Osaka, así que si yo digo a Zarenka y en tres. Pues minutos antes he dicho que es muy difícil pronosticar esta final, pero bueno, llevaros un poco a la contraria, voy a decir que gana Naomi Osaka, más que nada por cómo ha jugado esas dos finales de Gran Slam, tanto en Australia como en Australia, recordamos con Kiritoba, que fue un auténtico partidazo, y la del US Open, que le ganó a Serena. Cuando Osaka está en finales, sube su intensidad, y ya está demostrando, como hemos comentado durante el vídeo, que está a un nivel pletórico, pero creo que en la final puede dar un plus, y en esos momentos importantes que hemos descrito antes, pues puede añadir ese juego extra, tanto mental como de tenis, que se necesita para aspirar a un título como de Gran Slam. Espero partido muy igualado, tres sets, espero que haya tiebreak en el tercero, y por qué no match points para una y para la otra, y que gane Osaka. Oye, Ander, y antes de que cojas la moto, que ya veo que te vas a despedir, ¿qué me tienes que decir? Te voy a decir dos nombres solo, Zornareva y Shegmund. Es que ayer ganaron, y yo que dije en la previa. Le diste, le diste. Dijiste que sí ante Melichar y Shegmund. Dije que eran dos especialistas, pero ha sido por la vía rápida, doble 6-4 y pim pam, que se acabó, y primer trofeo para las dos como equipo. No voy a tirar más flores, porque yo creo que ya tenemos que ir acabando, pero la verdad que lo he clavado. Muy bien, Dani, estás clavándolo bastante, así que a ver si siguen así, aunque bueno, yo me he mojado por Osaka, o sea que bueno, ya veremos a ver qué sucede, así que un placer, chicos. Y a vosotros deciros que, que bueno, os podéis suscribir, darle a la campanita, y cuando acabemos, pues os vamos a dejar con, con especialistas también del mundo del tenis, diciendo, o dando su opinión, o lo que va a suceder en este, en este partido. Así que os dejamos con ellos. Hasta luego. Bueno, la final, son dos jugadoras, muy agresivas, las dos van a intentar, dominar, con sus tiros, sobre todo, apoyándose en el saque, y en el resto, tirando ya muy duro, así que espero que sean, intercambios no muy largos, y las dos intentando, dominar a la rival, y supongo que la, la que esté más precisa, pues va, va a llevarse el partido. Son dos jugadoras, súper agresivas, y que golpean muy duro, y, y tratan siempre de dominar, nunca de defender. Así que, que veremos, una final de, de alta potencia. Hola, soy el profe Biju, de cara a la final femenina, mañana, del Open de Estados Unidos, mi previsión, es un partido, muy igualado, quizá al 50%, entre ambas jugadoras, Vika, Zarenka, y Naomi Osaka, ambas, son campeonas de Grand Slams, tienen experiencia, en este tipo de partidos, a Zarenka, viene muy fuerte, después de haber ganado, todos sus encuentros, con mucha autoridad, y, por supuesto, habiendo derrotado, a Serena Williams, en la semifinal, y Naomi Osaka, con una mejora clara, en su saque, ha ido pasando, todos los partidos, está muy fuerte, mentalmente, y creo que va a ser, una final muy competida, muy disputada, donde, las armas, están muy igualadas, saludos.